Hola, yo soy Journey y este es mi canal de YouTube y hoy les traigo a Novelda. ¿Hacer qué? Que hay el fin de semana de la modernista de Novelda. Esos tiempos antiguos donde la gente se vestían. Esos vestidos así, todo bonito, donde salían. ¿Qué más puedo decir? En Novelda hay bastante graffiti, por cierto. Y mira, los gatos. Aquí vemos la señora dando los gatos comida. Sí, bueno, ese tiempo del modernismo. Ya saben, me imagino que ustedes saben que España es una tierra de fiesta, la tierra de cultura, la tierra de historia. Y disfrutan eso a lo grande. Entonces hoy venimos a Novelda a ver cómo es eso del modernismo en Novelda. El tiempo del modernismo es el 1900... Mira, baby, yo no vi esa calle nunca. 1890, 1910. Bueno, en sí, esta es la calle donde se ponen, en sí se ponen como kioscos, mercado y todo eso. Y mira, la estructura de esta casa que está súper, súper, súper hermoso. Así que ven y conoce las cosas de España conmigo. Una vez dices conmigo a las nueve. ¡Suscríbete al canal! una bolacha por aquí, aquella en la Corte de Inglaterra Novelda también es muy conocido por todos sus grafitis que hay en la calle, hay un montón de grafitis de Novelda y este es el modernismo. Los puestos del mercado y estos son castaño, ahora es tiempo de castaño, lo hacen así en como un barbacoa y el olor es súper rico. ¿Ese que puse tiene? mira la señora como de chula está a ver si le voy a sacar la foto aquí puedes conseguir queso chorizo jamón y estas cosas son súper 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 riquísimo hola bueno si me da para probar a ver vamos a probar muchas gracias a mí me gusta venir estas cosas porque pruebo todo lo que hay para probar el blanquito no pruebas nada pero a mí me encanta probar los quesos los jamones los chorizos todo lo que hay para probar otra vez que me quedo con la gana de probar el de regaliz esto parte es todo chuches y este es de todo de pakistán de coco de negro de vanila o acá o acá me canela de todo y aquí están los los condimentos y estos tratamientos como hierbas y tratamientos y aquí hay un puesto de churros y este es el parque de novelda que es como degustaría ah ¿Cuánto? Uno. Uno. Vodka naranja. Vodka naranja. Cuva libre ahí. ¿Cuál? Caprinha. No, no. Mora. No, no. ¿Ya? Kiwi. Y mango. Y mango. ¿Y qué es el blanco que está ahí? No sé. A ver. Coco. Ah, no. Creo que son los luches más caros que he comprado en mi vida. Carísimo, ¿no? Por favor. 4.20. ¿Cuánto? ¿Cuánto de esto? ¿5? 2, 4, 3, 4. ¿7 de esto? Carísimo. Súper. Y yo me quedé en shock cuando el señor dijo 4.20. Pero está buenísimo. Y eso sí. Hola, compañero. Te vi un futuro brillante. Hola, señora. Hola. 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 Y esta es la iglesia de Nubella. Hola. Gracias por ver el video.